Un día se engaña, no es morir, tú sabrás Porque mi vida es toda tuya Estoy contento, la verdad, porque me quesas al explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quiere ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Y al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quiere ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya Pero mi vida es toda tuya Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quiere ya ganaste Que si te quiere ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó En ese engaño no es morir